La Concejalía de Contratación se encuentra ya trabajando en el nuevo pliego de los chiringuitos a propuesta del área de playas. Con fecha de ayer se aportó al expediente por parte de la Concejalía de Playas el nuevo pliego de condiciones técnicas y los criterios de valoración, con lo que se inicia el nuevo expediente de licitación del servicio de los chiringuitos en el litoral oriolano. Actualmente los técnicos municipales se encuentran ya trabajando en el nuevo pliego de condiciones administrativas y tan pronto esté finalizado se licitará conforme a los criterios establecidos por la Concejalía de Playas, respetando los plazos de la ley de contratos. Desde Contratación se ha de intentar que el pliego salga lo antes posible y que el verano se cubra con el nuevo contrato. Lo que ha hecho Contratación es que en la Semana Santa de 2008, con contrato vencido, ha notificado a quien estaba prestando el servicio que no debía de seguir prestando puesto que no tenía ninguna relación contractual con el Ayuntamiento de Orihuela. Eso es lo que ha hecho la Concejalía de Contratación. No ha hecho nada más. El concejal de Contratación, Francisco Saez, ha recordado que en este proceso su área solamente ha notificado a la mercantil que no debía seguir prestando el servicio porque no había ya ninguna relación contractual con el Ayuntamiento de Orihuela. Los técnicos están trabajando en los nuevos pliegos, pliegos técnicos y pliegos de cláusulas administrativas. Ayer, concretamente, se finalizaban la parte de prescripciones técnicas y los criterios de valoración y se están concluyendo el de administrativas. Tan pronto tengamos esto, licitaremos el nuevo contrato de acuerdo a los criterios que ha establecido la Concejalía de Playas. Y en el momento que podamos, que intentaremos que sea el plazo más breve posible, pero, lógicamente, tenemos que respetar los plazos que establece la Ley de Contratos, pues se procederá a la nueva adjudicación.